En la ceremonia de celebración del cuarto aniversario de la Guardia Nacional, el gobernador David Monreal Ávila reconoció a esta insigne institución por su entrega y dedicación para enfrentar el reto de pacificar Zacatecas y por ser parte de la transformación del Estado y del país. El mandatario estatal hizo extensiva su felicitación a las mujeres y hombres valientes que integran este cuerpo de seguridad altamente capacitado, que tiene un compromiso irrestricto con la patria y cuya labor ha sido fundamental en la construcción de paz en esta entidad. En este día tan especial quiero dirigir a cada una de las valientes mujeres, a cada uno de los hombres que integran este cuerpo de seguridad altamente capacitado. Quiero felicitarles, reconocerles y decirles nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a nombre del pueblo y del gobierno de Zacatecas. Su entrega y dedicación han sido determinantes para enfrentar el reto de pacificar este Estado. Su valentía y compromiso nos llaman a todos, nos inspiran a todos. Hoy, al reflexionar sobre los logros alcanzados, reitero no solo mi agradecimiento, sino mi reconocimiento a quien diera origen a esta gran corporación, a esta gran familia, la de la Guardia Nacional, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. A nombre del pueblo de Zacatecas, en las instalaciones del 97 Batallón de Infantería, en Fresnillo, el gobernador David Monreal destacó a la Guardia Nacional por su entrega y dedicación, que han sido determinantes para enfrentar el reto de pacificar el Estado, y porque su valentía y compromiso inspiran a todas y todos. Le afirmo mi voluntad y la de nuestro gobierno de seguir trabajando de la mano con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la construcción de un Zacatecas en paz, en bienestar y progreso. A cada integrante de la Guardia Nacional, hoy les digo, Zacatecas les reconoce, México les aplaude y el futuro les agradece. Muchas, muchas felicidades a la Guardia Nacional en nuestro país y en nuestro Estado. Enhorabuena por este cuarto aniversario. Muchas gracias. Tras reflexionar sobre los logros alcanzados, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su compromiso y respaldo permanente en el fortalecimiento de la seguridad en Zacatecas, lo que ha permitido obtener resultados significativos en la prevención y contención del delito. El gobernador David Monreal también asentó que fue un gran acierto acogerse a la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa el presidente de México, ya que al conjuntar las acciones con las instituciones del gobierno de México, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, las cifras sobre el comportamiento del delito y percepción de inseguridad han ido a la baja. Destacó que gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos del Estado y el de México, a través de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, se han construido puentes para la recuperación de la tranquilidad en nuestra tierra. Hoy, en Zacatecas, se cuenta con aproximadamente 1.300 elementos de la Guardia Nacional desplegados estratégicamente, quienes, dijo el mandatario, se han convertido en un símbolo de esperanza y confianza para las y los ciudadanos en cada rincón del Estado. Asimismo, el gobernador David Monreal enfatizó los avances en infraestructura con el establecimiento de cuatro cuarteles estratégicos en Jerez, Río Grande, Moyagua y Zacatecas. Además, se terminaron las obras de las compañías en San Jerónimo y Valparaíso y se construyen otras en Villanueva y Fresnillo. También anunció el mandatario estatal la posibilidad de que se instalen tres nuevos cuarteles en Zacatecas, que se ubicarían en Pinos, Trinidad García de la Cadena y Concepción del Oro, mismos que fortalecerán al Estado de fuerza y ampliarán la capacidad para enfrentar los retos en materia de seguridad. De forma adicional, ya se firmó la Carta Compromiso para la Construcción de la Coordinación de la Guardia Nacional en Zacatecas, para lo que se donó un predio, eso demuestra, dijo, el claro ejemplo de la voluntad de trabajar juntos por la seguridad y la paz duradera. La participación activa de los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la gente en las jornadas de labor social, añadió, ha dejado una huella profunda en cada uno de las y los zacatecanos y demuestra que el camino hacia la recuperación de la paz está en manos de todas y todos. Por ello, también reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional y a todas las Fuerzas Armadas por su incansable labor en la protección de la ciudadanía y por su cercanía social a través de cabalgatas, exhibiciones y convivencias, con lo que se han fortalecido los lazos entre la gente y los héroes uniformados. El gobernador David Monreal rindió un homenaje a los elementos caídos en cumplimiento de su deber, quienes se sacrificaron por la paz del Estado y la Nación. A sus compañeros les dijo que su esfuerzo y recuerdo siempre vivirán en sus corazones y a sus familias les expresó su eterno agradecimiento y apoyo. Reafirmó su voluntad de seguir trabajando de la mano con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para lograr la construcción de un zacatecas con paz, bienestar y progreso. Leonel Alcaraz Alarcón, coordinador estatal de la Guardia Nacional, agradeció las facilidades que ha dado el gobernador David Monreal para sus operaciones y resaltó que tiene la importante y noble tarea de servir al país bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto, que se suman a los valores fundamentales de honor y lealtad. Por ello, convocó al personal a dar su mejor esfuerzo para corresponder a la confianza ciudadana y que hagan sentir a la población de Zacatecas, que es ella el centro de su actuar. Además, que mantengan la cercanía social, resguarde su integridad, bienes y garantías constitucionales que contribuyan a un entorno de justicia y paz.